El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala suspendió este jueves la personalidad jurídica del Movimiento Semilla, el partido del presidente electo Bernardo Arevalo de León. Esto a solicitud de un juez penal que está investigando supuestas anomalías en su proceso de creación hace cinco años. La orden de suspender al Movimiento Semilla fue oficializada en el registro de los ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral. Según lo informó la misma entidad, desde que el 31 de octubre finalizó formalmente el proceso electoral de Guatemala. La decisión responde al pedido presentado el 12 de julio pasado por el juez penal Freddy Orellana de suspender al partido por una investigación del Ministerio Público por supuestas anomalías en su proceso de creación en el 2018. Pese a la suspensión de la formación política de acuerdo con el Tribunal Electoral, no se pueden revertir los resultados electorales que dieron la victoria a la presidencia Arevalo de León, así como a 23 diputados de Semilla. A continuación está junto a nosotros Román Castellanos, el exdiputado justamente del partido Movimiento Semilla. Román, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por este tiempo con Latinoamérica. Hola, buenas noches, un gusto estar aquí de nuevo. Bueno, Román, hablemos de este dictamen que nuevamente dificulta la vida política que legítimamente tienen ustedes, el Movimiento Semilla. Entendemos que se trata del juez Freddy Orellana, que ha lanzado este fallo que se aplica ahora, pero lo curioso y cuando hablábamos en la nota introductoria de anomalías en la creación de Semilla, es que se lo está juzgando sobre una ley encaminada al tema delincuencial, en donde se establece que lo que se está investigando es supuesto lavado de dinero en la creación de Semilla. ¿Qué dicen ustedes al respecto? Bueno, precisamente es por eso que hemos señalado que es espuria y legítima la acusación del juez, porque la ley electoral en Guatemala, que es de carácter constitucional y entre los supuestos por los cuales se puede suspender a un partido y que es en el marco de la ley electoral, el juez Orellana, conjuntamente con el Ministerio Público, que es un ministerio público que ha sido señalado, tanto la fiscal general como el fiscal especial, que pues emiten al final de cuentas toda esta acusación, han sido señalados por corrupción por Estados Unidos y que es ilegítima porque utilizan la ley de delincuencia organizada y la ley de lavado de dinero para señalar a un partido y lo hacen minutos después de que el tribunal electoral oficializara los resultados porque Semilla pasó a segunda vuelta. Básicamente esto lo hemos enmarcado nosotros dentro de un claro golpe de Estado, un golpe a la democracia, porque es una persecución que empieza a partir de que el partido Semilla y el nuestro, pues ahora el presidente electo Bernardo Arevalo ganan la primera vuelta. Ahora, Román, en esencia, ¿qué implica esta suspensión de la personería jurídica o de la personalidad jurídica durante este tiempo? Entendemos que son seis meses. ¿Qué es lo que ustedes no pueden hacer? ¿Y cómo van a afrontar la transición de poder, que es algo que es inevitable? Sí, bueno, primero que nada tiene pues estos efectos políticos, obviamente, porque continúan con una serie de acciones que van en detrimento de la voluntad popular expresada en las urnas y también de socavar la democracia en el país. Eso lo hemos visto. Y por otro lado, también, digamos, todavía estamos analizando las acciones legales que vamos a emprender para que esta suspensión no entre en vigencia, porque, como indicamos, ha sido emitida a partir de las leyes penales y no con base a la ley electoral y de partidos políticos. En este sentido, pues obviamente tiene efectos en la gobernabilidad, en el Congreso de las prerrogativas de los diputados en el Congreso, pero que todavía hay acciones pendientes que nosotros vamos a emprender para que tal suspensión no entre en vigencia, toda vez que es espuria, es ilegítima por la legislación que emplean, y que estamos todavía en ello presentando las acciones legales en el Tribunal Supremo Electoral, que es donde corresponde, en todo caso, la decisión final respecto a la vida del partido Semilla. Ahora, cuando se posesione el nuevo Congreso, dentro de sus facultades, ¿hay la posibilidad de fiscalizar lo que está haciendo Consuelo Porras a través de la fiscalía? ¿Ustedes tienen esa potestad de promover, por ejemplo, un juicio político por toda esta situación? Bueno, en realidad, no, porque al final de cuentas el Ministerio Público es un ente autónomo. De hecho, cuando se les ha cuestionado por estas acciones, han señalado o han incluso emitido acciones en contra de algunos otros actores que lo señalan de obstruir la acción penal o la persecución o la investigación penal. Por ejemplo, el Ministerio Público ahorita, de hecho, hay toda una... Llevamos casi que 30 días de manifestaciones populares para exigir la renuncia del actual fiscal general porque ha emprendido una persecución en contra de los opositores políticos, en contra de periodistas, han cerrado medios de comunicación y también ha sido un brazo prácticamente para la persecución y la criminalización a quienes han sido críticos al actual gobierno. Es claramente una acción pura y legítima y la intención justamente de suspender la personalidad jurídica de SEMIA es para continuar sumido al país en crisis y evitar de alguna manera que el próximo gobierno y los diputados de SEMIA puedan ejercer su trabajo y también puedan cumplir las funciones que al final el pueblo de Guatemala les ha encomendado en estas elecciones. Y hasta allá iba mi siguiente pregunta, porque ustedes en qué calidad van a ejercer el cargo de diputados, ¿a nombre del partido SEMIA o ante la suspensión de la personalidad jurídica ustedes son catalogados diputados independientes? ¿Cómo está eso en la parte legal? Bueno, de entrada nosotros, como le digo, vamos a emprender acciones para que esa suspensión no entre en vigencia. Nosotros todavía podemos presentar algunos recursos de ampliación y de aclaración sobre esta decisión y una vez logremos todo este proceso, pues ya podríamos dar por definitivo, pero por ahora nosotros no lo damos por definitivo. En todo caso, si superados todos los procesos legales y las acciones que buscamos emprender, pues seríamos diputados independientes, lo cual nos hace perder muchas de las prerrogativas que tiene una bancada de diputados en el Congreso. En realidad no esperamos llegar a eso, vamos a la lucha que hemos emprendido durante todo este tiempo para que se respete la democracia y la voluntad popular del pueblo de Guatemala. Gracias, Román. Que tengas excelente noche y buen fin de semana. Gracias. Como vano.